No me lo puedo creer. ¿Estás seguro? En Valencia dice. López, esta información me llena de esperanza. Buen trabajo. Y por favor se lo ruego, no deje de informarme de cualquier detalle, por mínimo que sea. Es crucial para mí. No te vas a creer lo que te voy a contar. De sobra lo sé. Tu hermana Suel, la han encontrado. Tal parece, según lo que me acaba de contar López, el investigador más fiable que tenemos a mi entender. Sí, 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 yo también lo comparto, pero ¿qué te ha dicho? Al parecer, López se enteró de que mi hermana viajó a Lérida hace tiempo y desde allí a Francia. Sí, pero permíteme decirte que ese dato ya lo teníamos con anterioridad. Cierto, pero lo que no sabíamos, Carmelo, es que desde allí partió hacia Argelia. ¿Argelia? Así es. Estuvo López a punto de localizarla a Carmelo. Sin embargo, no pudo por cuestión de días. Cuando él llegó, ella se marchó del país. Bueno, sí, pero ¿qué demonios iba a hacer allí? Y fue una lástima que no la localizase por tan poco. Pero no hizo el viaje en balde. Su pista le ha llevado hasta Levante, cerca de Valencia. Valencia está más próxima, claro, lo que duda cabe. Y yo próximo a dar con ella. No te das cuenta, Carmelo. Llevo toda la vida buscándola y ahora estoy tan cerca de ella. Sí, no quiero ser aguafistas, Severo, pero... Pero, ¿qué pasaría si no fuese la verdadera Sol? Precisamente me ha contado que hablando con gente que estuvo con ella ha podido contrastar datos que coinciden con mi hermana, Carmelo. Bueno, sí, no sé, la verdad es que López no daría esperanza sin fundamento. No, por supuesto que no. Carmelo, aún no me lo puedo creer. Aún así te aconsejo prudencia, amigo. Es ley de Carmelo. La hemos encontrado. Ojalá. Ojalá sea así. Ojalá.